Con respecto al capítulo 4 y el derecho a aprender, bueno, acá, como bien decía Margarita, son resultados que el INE viene publicando desde hace mucho con respecto a cuál es el desempeño de los alumnos del sistema educativo mexicano en términos de tercero de preescolar, sexto de primaria y demás, son resultados que ustedes conocen más que nadie. Y en ese sentido, sí reiterar que solo el 56% de los alumnos de tercero, el 69% de sexto y el 72% de tercero de secundaria no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje por lo pronto en español. De nuevo, si combinamos esto en función de los que acceden y haciendo como grandes números nada más, no quiero ser muy taxativo con respecto a los resultados, estaríamos diciendo que el incumplimiento de la garantía del derecho a una educación de calidad prepara el 61% entre los niños de 4 y 5, 70% para los de 6 a 11 y del 74% entre los de 12 a 14. Entonces, de nuevo, digo, ¿qué hago con esto? Si solamente miro acceso, tengo una visión. Si empiezo un poco a combinar todas estas variables que creemos que hacen el cumplimiento del derecho, empieza a aparecer como otra realidad que realmente preocupa. Sí, bueno, y obviamente, como también les comentaba Margarita, todos estos resultados, si los empezamos a cruzar y empezamos a ver las brechas en función de grupos socioeconómicos, de distintos niveles de ingreso, pertenencia étnica y demás, se acentúan. Obviamente, los resultados no son homogéneos ni iguales para todos dentro del sistema. Y de nuevo, tomando algunos resultados del último capítulo, así no los aburro tanto con tanto número, que es terrible esto de comentar un informe estadístico, tratando de no mencionar números, digamos, pero en función de aprendizajes relevantes para la vida, que básicamente se basan los resultados de las pruebas PISA de la OECD, el informe señala, muy bien señalado, que para tener en cuenta estos resultados, primero deberíamos entender que solo el 76% de los niños de 15, ustedes saben que PISA se diseña para alumnos de 15, solo el 76% de los niños de 15 está en el sistema. Pero además, alrededor de la mitad realmente está en media superior. Y además, los resultados dicen que, por lo menos tomándolos de matemáticas, solo el 47% se ubicó por debajo de los niveles considerados por la OECD como mínimos adecuados para desempeñarse en la sociedad contemporánea. De nuevo, si vamos en esta suerte de acumulando saldos, de alguna manera, casi podríamos decir que solo el 20% de los niños de 15 años ven asegurado el derecho a la educación en México. También las variables socioeconómicas impactan en los resultados de PISA. Y de nuevo, otra pregunta es, bueno, entonces el sistema educativo está reproduciendo las desigualdades sociales o está cerrando brechas. Mantiene estos caminos paralelos, los cierra, los cruza, los aumenta. Yo, para ir cerrando mi presentación y dejar al licenciado Siskomani, que seguramente va a tener cosas mucho más interesantes que yo para comentarles, quisiera compartir un poco dos cosas. Por un lado, invitarlos a que lean el informe, que creo que, como les decía antes, es mucho más que seductor. Uno se le ocurren miles de cosas para hacer a partir de esos datos. Reforzar la idea del informe, que también Margarita recién algo le decía recién, esto de tratar de generar cada vez más y mejor información para tratar de entender e identificar el grado de exclusión según la segmentación social, caracterizar mejor la oferta de los servicios educativos, describir con mayor precisión la distribución del logro educativo entre los diferentes grupos de alumnos. Y también, así como en el inicio les leí una frase, también quisiera compartir con ustedes una frase, para mí también muy fuerte de leer, pero que me parecía que valía la pena comentarlas, el informe dentro de sus conclusiones dice, la información ofrecida en esta obra sustenta la afirmación de que el Estado mexicano, sociedad y gobierno, tiene una deuda importante con la realización del derecho a la educación. Esta deuda es mayor con quienes viven en situaciones sociales caracterizadas por carencias de diverso tipo, lo cual los enfrenta a desventajas importantes para desarrollar de manera exitosa la escolarización obligatoria. Creo que este tipo de conclusiones, este tipo de números y datos, no hacen más que invitarnos de alguna manera a todos a trabajar por realmente un cambio sustantivo en función de lo que creemos que es el derecho a la educación de nuestros niños mexicanos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque a mí estos asuntos me tienen muy conmocionada. Bien. Bueno. Bien. Bueno.